Con el auspicio de la Fundación Técnico Profesional Virginia, Funteprovi, la Asociación de Especialistas de Belleza del Este y el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES, el Centro MIPIMES de la Universidad Central del Este, que dirige la doctora Sandra Olaya, impartió la conferencia taller El Poder de la Asociatividad, Trabaja en Equipo para el Crecimiento de tu Negocio, dirigido a estilistas, peluqueros y microempresarios de otras áreas de los negocios. La señora Tamara Nurce, Presidenta de la Asociación de Especialistas de Belleza del Este, explicó la importancia de la asociatividad. El poder de la asociatividad es la unificación continua de las profesionales en el arte de embellecimiento. El arte de embellecimiento viene, ustedes saben, desde hace muchos años, desde los años, 1500 años antes de Jesucristo, pero en la actualidad nosotros queremos autentizar que la especialista de belleza sea una profesional. Ahora estamos aquí asistiendo en esta reunión, en esta charla, para que cada una de ellas puedan reconocer sus valores como profesionales, que puedan tener acceso hasta tener un préstamo, organizar su negocio, hacer algo más de lo que han estado teniendo por muchos años. Simplemente una peluquera que trabaja en el salón, algo más que tienen que ser, tanto nacional o internacional. La actividad se realizó en el salón de videoconferencia de la UCI y la apertura estuvo a cargo de la licenciada Francesca Morales, gestora de proyectos, quien introdujo a la conferencista de la ocasión, Yomairi Peralta, coordinadora de asociatividad empresarial del Departamento de Articulación Productiva del Viceministerio de Fomento a las MIPIMES del Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES.